Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Déjate que en la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo el dolor en medio Que ya no quiero nada que no sea contigo Perreamos todas las noches y todo end chances Quiero nada que no haya otros Y tú sub supernatural P planeta confeccate por el Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Derriamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Para repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Derriamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Para repetirlo otra vez Déjate ver que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y tu dolor es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo ¡Suscríbete! 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 Gracias.